El sábado 23 de septiembre del 2017. Corrimos. Preparación para las listas de Cristo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vale, vale, vale. Sí, sí. Debo recoger ese adurbo que está muy estirado. No podíamos trabajar en nuestros lados. Está en la acera que... Ya, ya. Avísame cuando puedo recoger, vale. Vamos un momento. Mucho peso. Mucho, mucho peso para lo que estás tirada, igual. Vale, abajo por el centro. Cuidado con la mispo asiática, que la tienes pegada. La mispo asiática está en la... Con la mispo asiática, caray. Vale. 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 Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos. Vale. ¿Puedes? Sí. Vale. 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 Se coge, a lo que tú veas. Lo podemos bajar. 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 Gracias. 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 Gracias.